Ya que estamos hablando del Frente Guasú, vayamos a conocer un poquito el informe médico acerca de su líder, Fernando Lugo, porque hoy de vuelta presentaron un reporte vía escrito. ¿Y qué dice el senador y ex presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo Méndez? Se encuentra en el quinto día de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos del sanatorio Migone Batilana. Su evolución ha sido estable en las últimas 24 horas y se cumplieron todas las metas trazadas. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, monitorización y cuidados neurointensiva, cardiovascular, respiratoria, renal, gastrointestinal, del medio interno, nutricional, infectología, hematología y fisioterapéutica. Su pronóstico sigue siendo reservado, su pronóstico sigue siendo reservado, pero con signos positivos reza creo la parte más importante de este comunicado. En la fecha se realizó una nueva TAC de cerebro objetivándose una mejoría del hematoma y del edema cerebral respecto a la última realizada el viernes pasado. Se realizó una junta médica de todo el equipo, interconsultores externos y se decidió continuar por 24 horas más las mismas medidas de soporte y según cómo amanezca mañana se iniciará el retiro de los sedantes para su evaluación neurológica y eventual descomplejización. Exactamente, son obras vitales, o sea, obras vitales más que nada para ver si se les retira o no todo el mecanismo que está llevando justamente a esta evolución de Fernando Lugo, pero por ahora sigue delicado, estable y todavía próximo a ver qué van a hacer a partir de mañana. Sí, señor. Bueno, dejamos este tema para ir hasta la localidad de Piquete Cue, allá en la Ciudad Limpio, porque hay cuatro personas desaparecidas. Sí. Leila Jiménez trae más detalles en Contacto en Vivo. Hola, Leila, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? Aníbal, buenas tardes. Y es así como mencionaban, cuatro personas desaparecidas en el río desde ayer en horas de la tarde. De hecho, están todos los familiares aquí a la espera de algún resultado, teniendo en cuenta de que gente de la Marina también ya está realizando la búsqueda, según lo que nos mencionaban. Ahora, hace cuestión de minutos, nada más se acaba de encontrar una conservadora que aparentemente les pertenecía a las personas desaparecidas. Hablamos de cuatro hermanos y un primo entre ellos. Hablamos de Daniel, José y Antonio Mendieta, estos tres hermanos, y así también Venancio Argaña, este hombre de 60 años, quien era el primo de estas personas. Me voy a acercar aquí a los familiares, está la esposa de uno de ellos, los hermanos, hijos también. Acá. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Cristian Mendieta. Bueno, Cristian, ¿tu papá es el que está? Sí, mi papá. Y si se puede hacer el favor de una búsqueda para poder encontrarlo, porque estoy desesperado de encontrarle a ellos. No tengo ni palabra con más hablar. ¿Desde qué hora ellos desaparecen? Y desde las dos de la tarde, desde ayer. ¿Tu papá quién es? Daniel Mendieta. Daniel Mendieta. Con tres, mi tío, el papá de mi primo. Y nosotros lo que queremos es que se mueva, que ya va a casa, porque ya según a ese costado ya estaban ellos, estaban regresando. Y nadie no nos apoya para buscar lo de la Marina. Bueno, se nota evidentemente la familia bastante dolida. ¿Vos, tu papá también es el que está desaparecido ahora? Sí, es mi papá, Antonio Mendieta. ¿Y a qué hora ellos salieron ayer para venir a su casa? Ya de madrugada, a las cinco y media. Según me dijo el señor que alquila la canoa que estuvo acá cuando estuvo, ¿cómo digo? Al amanecer, ya cuando estaba amaneciendo. ¿Qué les vio a ellos? Sí, a ellos les alquiló la canoa. Y después, lo que yo tengo entendido es que hasta las dos de la tarde estuvieron en contacto. Después nosotros tratamos de comunicarnos con ellos y nada, ya los teléfonos nos daban apagados. ¿Ellos suelen venir habitualmente? Sí, suelen venir. Y a ver, es la primera vez que están así, prácticamente desaparecidos. La verdad, necesitamos el apoyo de la gente de la naval, porque... ¿Cuándo comenzó la uva? Y esta tarde nada más, nosotros hicimos todo el movimiento. Señora, me decía encontrar una conservadora, ¿a qué le pertenecía a ellos? Que es de mi hermano, justamente acá tengo. Y este es mi hermano, antes de subirse él. Y esa conservadora, nos acabaron de traer ahora, lo de la marina. Y lo que más necesitamos es apoyo. También tenemos acá, pero falta más, porque uno o dos no van a abastecer. ¿Tenés los audios también que te envió tu hermano antes de la... Tu primo, tu primo, antes de la desaparición, donde ellos se comunicaban también... ¿Esta es la conservadora? Esta es la conservadora, mi hermano. ¿Quién se encontró ahora? Quien se encontró es que no trajeron, ellos no acabaron de traer ahora. ¿Eso dónde está ahora? Ellos llevaron lo de la marina. Muy bien, señorita. ¿El audio? ¿El audio? Tengo todo acá. O sea, ellos se comunicaron a qué hora, más o menos. A las dos, las dos. Dos y dieciocho. Te voy a hacer escuchar uno los audios, porque son muchos. Sí. Vamos a empezar por esto. ¿Cómo es, güey? A ver, con barcaza, segundo barcaza. A ver, con... Palabra de combustible de... Nada, hasta ahí te oído, ¿verdad? Nosotros le vas a... Hacemos tiro, va a quedar... Ojo, se va a... A ver, con... Segundo barcaza, con grie, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es, güey? ¿Acerca de esa barcaza que está a lo lejos de donde ellos ya estaban? No, dice que había otra barcaza antes, que ya se movió. Y que cerca de ellos estaban. Ayer. Ayer. Y mira la hora que... Eso ya estaba jureciendo y nosotros no tenemos una respuesta que no tranquilizó. ¿Y avisaron que se quedaron sin combustible, venían remando? Exactamente, que ya estaban por llegar con ellas, porque tuvo último contacto. ¿Leila? ¿Usted es la hermana? Yo soy la hermana de Benancio. Benancio, sí. Escucha, Aníbal. ¿Se puede visualizar desde el lugar donde estás, la barcaza de la que hablan? Sí, hay una barcaza acá a lo lejos, pero me estaban diciendo que esta no es la barcaza, señora. ¿O sí? ¿Esta no es la barcaza? No, había otra barcaza que se movió ayer. Que nos dijeron. ¿Y acerca de esa barcaza? Exactamente, sí. Pero... Es que ayer se escuchó gente pidiendo auxilio allá al cotado de la barcaza. ¿Cerca es la que vió? La barcaza, el guardia que está ahí, ¿verdad? Y lo que los pescadores indican es que posiblemente la canoa ingresó abajo de la barcaza con el viento y todas las olas que había. ¿Por qué la canoa tampoco se encontró? No, hasta la canoa no se encontró. ¿Y esa conservadora de qué lado se encontró? Más adelante. ¿Más para allá? Sí, más para allá. O sea, Tres Bocas me dice el único subjudicial García. ¿Eso hasta ahora? Sí, eso es lo que ya sabemos. Y creo que ahora por la noche ya no pueden hacer búsquedas. Y ahora lo que sé es que algunos pescadores se están uniendo para ir a buscar más o menos en dónde se encontró la conservadora. ¿Ahora la gente de la marina ya suspendió la búsqueda? Así dijeron, que a la noche ya no van a poder hacer nada. ¿Y van a retomar mañana que le hicieron eso? Pues no, la verdad que no dijo nada. Posiblemente que mañana van a retomar con la búsqueda. ¿Sí? ¿Y ahora ya, señor? Ella es la señora de Dani. ¿Señor, tu esposo? Sí, ya estoy bien preocupada, señorita. Porque aquí se le encuentre. No le pido eso, señorita. ¿Cuándo fue la última vez que vos hablaste? Inmediato, él salió con sus primos, sí. ¿Y le van a volver para ver? Sí, porque no trajo lo para quedarse en nada. Quiero que se le busque, porque ahora ya dijo que ya terminó ya. ¿Tu marido quién es? Daniel Bendieta, 44. ¿Cuánto años tiene? ¿Cuánto años tiene? Bueno, hay gente de la Marina que ahora ya suspendió la búsqueda, teniendo en cuenta que ya está cayendo la noche también. Lo que decía que en horas de la tarde se hacía un poco difícil también realizar la búsqueda por el viento. La velocidad del viento que no ayudaba mucho, pero que ahora algunos pescadores también se están organizando para tratar de colaborar un poquitito y ver qué novedades más se pueden tener respecto al caso. ¿Cuatro personas desaparecidas? ¿Tres son hermanos y un primo? Realmente terrible para toda una familia, ¿verdad? La verdad que sí, la desesperación, como ya marcábamos de los familiares. Y hay una, a ver, no sé si es una estrategia o cómo llamarlo, realizada por los pescadores que dicen que en horas de la noche ponen una vela encendida. ¿En un plato? En un plato. Y tiran al agua. Tiran al agua. Y ese plato, digamos, ¿cómo se llama? Recorre. Recorre y donde queda y está girando, ahí hay que ir a buscar. Sí. Es lo que dicen los pescadores. Es lo que dicen los pescadores, algunas veces ha resultado y, bueno, aparentemente esa es la práctica a la cual van a recurrir ahora pidiendo que se mueva esa barcaza. Ahora mover, evidentemente, esta embarcación tan grande ha de llevar su tiempo, no sé si va a tener algún tipo de autorización también. Sí, y quién lo tiene que mover, de qué manera lo tiene que hacer, si tiene que venir un remolcador, no sé. Habría que ver realmente, pero es una pena esto que está pasando en Viquet. Sí, bueno. Gracias, Leila, muy amable.